Con motivo del decimotercer encuentro con el TIF, estas semanas preguntábamos la siguiente encuesta. ¿Crees que el campamento medieval permanente del Pollo será una realidad? Para el 65,4 de nuestros encuestados la respuesta es no. Sí lo es para el 34,6. Renovamos la encuesta y hablamos de las próximas fiestas patronales. ¿A qué tipo de actos les das más importancia a la hora de calificar las fiestas de tu pueblo? Las opciones son actos tradicionales, procesiones, romerías, comidas populares, calidad de las verbenas, calidad de la animación de calle, conciertos, actividades taurinas, peñas, actividades para niños.